Este próximo lunes 24, Bomberos Voluntarios de Basavilbaso y la agrupación Rieles Solidarios estarán recorriendo junto a Papá Noel los diferentes barrios de la ciudad del Riel. Así que para conocer más sobre esta movida nos acercamos hasta el cuartel y hablamos con Leticia Domínguez, integrante de la Comisión de Bomberos Voluntarios y Sergio Izaguirre de la agrupación Rieles Solidarios. Bueno, aproximadamente cinco años con el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y la Comisión tomamos la iniciativa de salir el 24 a repartir caramelos por todos los barrios y después afortunadamente se sumó el grupo de Rieles Solidarios hace cuatro años ya más o menos y bueno, salimos en conjunto los dos por todos los barrios, se dividen dos camionetas, dos móviles del Cuerpo Activo con un Papá Noel cada una y van parando por todos los barrios y se van entregando bolsitas de caramelos. Ahí los chicos se pueden sacar fotos con los Papá Noel y bueno, es muy lindo ver todo esto y ver cómo los nenes se ponen muy contentos a ver Papá Noel y poder sacarse una foto, alguno contaba a él que dan cartitas y todas esas cosas. Así que los esperamos el 24 a partir de las 17 y 30 por todos los barrios. ¿Van a haber puntos específicos o van a ir los chicos que se vayan viendo por la calle, ustedes van a ir parando? ¿Cómo va a ser un poco el mecanismo? No, vamos a andar de barrio por barrio, ¿viste? En cada barrio, en una esquina del barrio vamos a ir parando, cada móvil va parando, ¿viste? Porque si paramos en comer a cada cuadra, no terminamos más, ¿viste? Porque como yo decía hoy, Basa del Vaso está muy grande, se ha agrandado mucho y no sé si vamos a llegar a completar todo este Basa del Vaso, pero es una alegría enorme que van a tener los chicos todos los años, gracias a Dios. Y bueno, con la colaboración de los negocios o la gente en particular, hasta el lunes más o menos de mañana, esperamos la colaboración de golosina, ¿viste? Para repartir a cada chico. Ajá, eso, para seguir colaborando, ¿cómo tienen que hacer aquellos que puedan y quieran hacerlo? Acercarse al cuartel de bomberos, nos traen una colaboración, o a cualquier integrante del Grupo Rieles Solidarios, le pueden entregar la colaboración y desde ya agradecemos a todos, hace 15 minutos que estamos con él acá, en el cuartel, y ya han venido un montón de gente a traernos, creo que hay alguien acá que está trayendo también, así que agradecemos a todos los que se están sumando con esta propuesta. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y Sergio, por último, ¿cómo es ver a los chicos con esa ilusión? Como decía Leti, ver a Pacanabel dejarle cartitas, me imagino que debe ser reconfortante, ¿no? Fue, es una emoción enorme, ¿viste? Cómo era, está esperando cada chico ahí con su cartita, porque, papá Noel, mirá, te dejo mi cartita, dice, para que vos la leas, y bueno, papá Noel la recibe y después la lee en su casa, será, no sé a dónde, ¿viste? Pero, bueno, así que esperamos a cada chico que, cómo era que el lunes 24 va a andar papá Noel en los barrios de ellos. ¡Gracias!